Hemos alcanzado cuatro acuerdos en la Junta de Portavoces. El primero es exigir en el plazo de un mes hasta el próximo 15 de julio que llegue de manera oficial y por escrito la renuncia del Ministerio de Migraciones al Ministerio de Defensa, la comunicación de renuncia del Ministerio de Migraciones al Ministerio de Defensa, de la adquisición del Hospital Naval y por tanto de la mutación de manera definitiva con compensación económica. El segundo acuerdo que hemos alcanzado es también recibir por escrito y oficialmente las garantías de que no se va a construir ningún CETI o instalación similar en la ciudad de Cartagena, puesto que ya tenemos un CATE. Y el tercer acuerdo va en la línea también de no concentrar los recursos en la ciudad de Cartagena, puesto que como se ha demostrado conlleva a muchos riesgos y consideramos que nosotros ya tenemos los recursos necesarios para ser solidarios y colaborar en este drama que vive España. Que haya una mayor coordinación, que hasta la fecha ha sido inexistente, una mayor coordinación y un canal de comunicación directo desde el Ministerio con el Ayuntamiento de Cartagena a través de los servicios sociales, pero también con la comunidad autónoma y en todo aquello que puede ser necesario dentro del dispositivo para poder atender a las personas que están acogidas y sobre todo recibir la información y hacer seguimiento a las personas que salen de la instalación temporal. Se celebró la reunión el lunes y hemos acordado todos que el tiempo prudencial debe ser un mes para recibir todas las garantías oficialmente y por escrito, porque hasta la fecha han sido muchas medias verdades, mucho silencio, también muchos incumplimientos y queremos recibirlo todo oficialmente y por escrito para poder continuar dando la respuesta que todos los cartageneros esperan de nosotros en contra del CETI y a favor de que la instalación sea para todos los cartageneros. Lo que le hemos pedido es que cuanto antes reduzcan el número de personas que están siendo atendidas en el campamento temporal y lo deriven a un centro definitivo en donde se haya tomado la decisión de instalarlo. Porque en Cartagena, como bien saben, estamos acogiendo ya a través de nuestro CATE, tenemos un problema de atención a través de nuestras costas y consideramos que no debemos concentrar más recursos. Y si se le exige, por supuesto, se le exige que sea el menor tiempo posible porque defendemos que la concentración de recursos no soluciona el problema, todo lo contrario, lo agrava y estamos viendo algunos de los incidentes y algunos de los riesgos a los que conlleva la acumulación de tantas personas bajo una misma instalación que no reúne las condiciones.